¡Maldita sea! ¡Chin, chin! Bueno, empezamos una nueva entrevista de una cerveza con, con Nando, es la tercera que tenemos y bueno, esperamos que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia como las dos veces anteriores y como esta, y que podamos hacer toda la entrevista con tranquilidad. Bueno, Nando, nos encontramos de nuevo en la, en esta bonita isla de Malasia, en la que tú ya estuviste tres o cuatro meses. Nos encontramos por primera vez juntos. Es verdad, vaya, vaya. No había nadie. Es verdad, es verdad. Nos encontramos en la isla a la que tú previamente viniste, porque previamente te dije yo, vete para allá, vete para allá. Gracias a mí. Bueno, tonterías ya a un lado. Nos encontramos aquí en la, en esta isla a la que tú has podido estar tres o cuatro meses en la época de Monzón y justamente ahora la estás viviendo de nuevo, pero en agosto, donde el público es distinto, esto está lleno porque estamos en temorada alta. Tú has cambiado más o menos de lo que era la vida más, convivir con los locales a convivir con turistas y viajeros que han estado viniendo. ¿Cómo, cómo ves la diferencia en la isla? Eh, monstruosa. Hombre, la diferencia es tan grande de, no son dos situaciones un poco cercanas, porque en los monzones no había nadie ni Dios y ahora no deja de pasar gente. Llegan diariamente, estamos en agosto, vacaciones, tal y cual. Hombre, yo te digo, la, la isla, a mí tres meses en los monzones me supieron a nada. Me pasaron en un instante. Les estabas a gusto. Y ahora, aunque estoy a gusto, no me quedaría mucho más tiempo, porque no estoy tan confortable, claro, decirlo de alguna manera. Y mira la diferencia que en la cabaña donde estaba, las únicas huellas que había sobre la arena eran las de un lagarto monitor viejo que pasaba todos los días para arriba y para abajo. No había nadie. Claro, era, es lo que a mí me gusta. Claro, ha habido una diferencia. Y claro, habrás visto diferencia también entre, por ejemplo, viniendo de una de las crónicas que hace poco que recibí, hablabas de diferentes personajes que has ido encontrando, han ido viniendo por aquí, por la isla. Habrás notado diferencia a lo mejor entre el viajero, no lo llamemos primerizo, sino el viajero de corta estancia, porque tiene un tiempo limitado para disfrutar de las vacaciones y luego el de larga estancia, el que lleva mucho tiempo viajando y quizá para aquí, no sé cuándo se va a ir, no sé, ves diferencias notables. Monstruoso, ves, también es como vosotros. O sea, ahora hay mucha gente que vive y viaja, vive viajando continuamente y su punto de vista acerca de todo, de la vida es totalmente distinto del que ha salido de vacaciones cuatro días y en un mes te recorre cuatro países, ¿no? Que va, lo hace con la ilusión. Lo mismo hemos pasado nosotros en los primeros viajes. Va, muy rápido, miras mucho y ves poco. Toma ya. Y es muy, es distinto, es muy distinto. Ahora, de todas maneras, a mí me encanta escucharles a unos y a otros, a los, eso, los inocentes que acaban de salir del huevo porque, no, lo que alucinan con todo, pero no me pongas picante y he visto una serpiente o a los otros que estos que han estado buceando con tiburones, han tenido mil aventuras. Me ha venido a la cabeza que, por ejemplo, creo que no sé de qué se debe, a ver si lo sabes descifrar. Eso que decías de que cuando, por ejemplo, los que empiezan a, ya no los que empiezan a dejar, o a los que vienen poco tiempo que van mirando, mirando, mirando y descubren todo como, oh, parece que luego eso con el tiempo como que se va relajando un poco, ¿no? Como que ya tú, tú, el, el, lo que te sorprendan cosas siempre suele ser como, está todo más aletargado, no sé, en, hostia, me estoy liando que no veas. La capacidad de sorprenderte como que va disminuyendo. Claro, claro. Pero, también te diré una cosa, parece que vaya a ser siempre así como que cuanto más viajo, menos capacidad de sorpresa. O sea, hace poco estuvimos en Bali, sobre ser agosto, en pleno mes de agosto, súper turístico, y a mí aún me sorprendió para bien ciertos lugares que dije, hostia, esto que yo me pensaba, que era un simple campo de arroz, luego lo ves todo tan bonito y tan arreglado que dices, ¿será que no habré visto campos de arroz? Y me volvieron a sorprender. Puede ser que sea también quizá por cuando llegas a un país y vas sin ningún tipo de expectativas, porque esta vez fue uno de los lugares que fui sin ninguna expectativa, quizá tan malas expectativas, de decir, manía, será un coñazo. Yo voy a Mallorca. Sí. ¿Tienes tú esa misma...? Sí, 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 sí. ¿Y la...? Perdona, la pregunta sería, ¿todavía tienes capacidad de sorprenderte? Vale, yo iba a decir, a responder exactamente esto, la capacidad de sorprenderte, por lo menos viajando. Bueno, si estás vivo, no sé cómo puede ser en una vida sedentaria, pero si estás realmente vivo te sorprendes continuamente, hayas unas razones para sorprenderte, pero viajando es que es inevitable. Y, bueno, y en un sitio, o sea, esto, esta isla es la misma, diminuta, montones de selva que no se ve, y no tiene nada que ver, la que tuve yo en los monzones es la que tengo ahora. Hostia, me gustaba más la de los monzones, pero me encanta también escuchar las aventuras de todos esos nietos míos que no sé, espirituales, que pareja, te cuentan esto y aquello y lo otro, ¿no? Que aquí, por ejemplo, habrás podido disfrutar ahora, que yo no sabía que te gustaba tanto el snorkeling, y mira que te lo pasaba. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, parece la sirenita, que siempre que te veo de sirenita, qué cabrón, yo, me refiero. No, la verdad es que hay un montón de cosas como la verdad, que, hey, no voy a buscarlo, ha de llegarme, tú me, hey, yo estoy en esta isla por culpa, o gracias a él, he venido de nuevo a cuidar a su gato, ¿eh? Ya empezó en Chiang Mai, hey, voy a cuidarme el gato, ah, vale, de acuerdo. Super nanny. O sea, estoy aquí de canguro, super nanny, pero bueno, de fantástico, super de loco. Por cierto, ¿qué tal son, gran? Muy bien, muy bien. ¿Ha dado mucho el coñazo o qué? No, 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 perfecto, hacemos muy buena pareja, de hecho. ¿Te molestó cuando llegaste que ni te saludó? O sea, no fue ni para ir a decir, yo qué sé, rastregarse por la pierna, una muestra de cariño. Es la idea del gato, yo cada vez que voy a Chituán es alucinante porque a mí me saludan todas las personas, pero la cantidad de perros que me vienen a saludar, oh, has vuelto tal y cual, los gatos, ¿no? Los gatos, eh, quién es ese, no me acuerdo de él. Nosotros también flipábamos. Mira, Carmen se ríe. Es que es verdad, ¿eh? Los gatos, mira que son. Pasan únicamente. Él espera que vayas tú a saludarlo. Claro. Dice, mira, ya ha venido mi mayordomo. Mi mayordomo, mis sirvientes. Son los de casta superior, sí. Vaya, esos son los brahmanes gatunos. Exacto. ¿En dónde de brahmanes? ¿Tu próximo destino, India? Y hablando de sorprenderte. O sea, si vas a la India 800 veces, te vas a sorprender. Es inevitable. Están tan locos. Y suceden tantas cosas que es inevitable que te sorprendas. ¿Puede ser que India sea un país difícil para que no te sorprenda nada, aunque vayas 20.000 veces? Me refiero, mejor hecha la pregunta. ¿Habrá otro país que pueda sorprenderte tanto como pueda ser India? Es que yo lo pienso y tampoco, vale, estamos tiempo viajando, pero tampoco he visto tantos países como para poder comparar y decir, pues este país, no sé qué, no sé cuántos, pero es que una vez has estado en India, parece que está India y el resto de países. Exacto. Tengo una cita con el amigo Occitano en Gujarat, o sea, en el oeste de la India, pero no sé exactamente dónde iremos, todavía no está fijado. Aprovecha que por allí está lo de Sassanjir, puedes ir a ver lo del león asiático, no sé si lo has visto alguna vez. Ya estuve. Ah, ¿estuviste? Sí, sí. ¿A qué le voy a contar yo? Que no sepa. ¿Qué me vas a contar? No, no. Y además, ahora ya no voy a los parques nacionales, si voy es a instalarme en el borde. No entro yo, en por culo a los turistas. Sí, dejo el empazo a los animales, no quiero. Claro, tú ves lo que dices, es su terreno para ellos, ¿no? Sí, de verdad, en ese plan, hombre, un biribir mano, señoras y señores. Esto no me matará, ¿no? No, por lo menos deprisa, no, despacio. Por lo menos deprisa, no. Una curiosidad. Ahora que te vas a India, ¿cómo es tu mochila? ¿Qué llevas en tu mochila? Nunca te hemos preguntado eso y yo tengo curiosidad. ¿Qué llevas en tu mochila? ¿Te lo has apuntado? Me lo ha apuntado. Primero, para empezar, yo no llevo mochila, odio las mochilas. Esto de llevar una cosa, es como llevar una estufa en la espalda. Segundo, la mochila está hecha para hacer montañismo, ¿cómo se llama? Bueno, montañismo, ¿y si no lo inventamos? Para ir para ciudades, a estaciones de autobuses, trenes y todo eso, llevar mochila es de locos. Sí, ¿por qué? Véndeme, véndeme tu... Para empezar, tú subes, yo subo un autobús, tú vas con mochila, te vas a tener que poner la mochila arriba. Va a llover y te la va a mojar, yo qué sé o no, lo vas a controlar. Yo llevo dos bolsas separadas, pongo una aquí, pongo una allá, me creo, me siento encima, etc. Es distinto, además las llevo así, o sea, me protejo los bolsillos donde llevo... Y te equilibran, te equilibran, porque recuerdo cuando fui a Porti en Chamay al aeropuerto, que te dije, trae, te pongo yo una mochila ahí. No, 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 una a cada parte y así voy equilibrado. Claro, imprescindible. Es que me hizo mucha gracia. No, y además te sirve, tú entras en la estación de Calcuta, donde hay 10 millones de personas por cada metro cuadrado, y vas moviéndote de puta madre, vas abriéndote paso hostias. Pues mira, así no lo había pensado, pero es muy buena idea. No, no, la mochila te la abren, te la cortan, te la quitan, te quitan todo, ¿no? Pero, ¿qué llevas dentro? Que yo quiero saber, ¿qué llevas dentro? ¿Qué llevo dentro? ¿Qué lleva Nando en su mochila? Un libro electrónico, que es ese papel porque lo he encontrado aquí, pero... El ordenador, es que no llevo una muda distinta de ese, del uniforme que llevo siempre. El saco de dormir, que es de tela, el de... Un saco de estos finitos, como una sábana de estas. Una sábana, una sábana. La mosquitera, que cuando no la uso me sirve de almohada, y eso está en un lado. Es que si no llevo nada, las cosas del cepillo a los dientes, y en el otro es el saco de dormir real, la colchoneta y la ropa de emergencia de invierno. O sea, si de pronto me encuentro en un sitio que hace un frío de cojones porque no llevo nada de abrigo, saco camiseta de Cachemira, calzoncillos de Cachemira, me los pongo y me cojo un autobús y me voy a un sitio caliente. O sea, vas huyendo del frío. Por cierto, tu ropa te la hacen, te la hace un sastre. Sí. No es de que te la compres ahí. No, no, es sastre y la diseño yo y voy ahí y le digo, copia total, es exacta, cada vez es así. ¿Dónde te la sueles sastre? Porque creo que por Nepal, es en Katmandú, no sé dónde, dónde. Dónde tuve problemas, sí. Porque en Katmandú, cuando subí de Chituan, en Chituan no hay problema, porque tengo sastres. Lo normal en la India y en Nepal es que haya sastres. Una barbería, un sastre, una barbería, un sastre. Pero ahora he llegado al mundo matatuno y todo el mundo va de confección. Y en Katmandú no he encontrado un puto sastre que quisiese hacerme esto y tuve problemas. Al final tuvo que ser el tío de la guesthouse donde vivía. Llamó a un amigo y me lo hicieron. Pero es más caro que si lo compro de confección, tengo que buscar tienda de telas, comprobar telas que sean de mi gusto, que sean transparentes, porque si estoy en el calor, y tal y cual. Y una curiosidad que tengo hablando de tus trajes. Me he fijado que cuando estás establecido en un sitio, como aquí, vas siempre con la misma ropa blanca. Pero cuando sales, o sea, cuando tienes que coger un autobús, tienes que coger lo que sea, llevas pantalones negros y luego un chaleco negro. ¿Tiene alguna explicación? Yes. Pues, porque me acuerdo de sitios en los que pasar un día en un autobús, en un local bus, y con polvo y más polvo, y llegar tal, tan sucio, tan sucio, que no me daban ni habitación en las pensiones, ¿vale? No, es real, no exagio. Homeless. Sí, exacto. Y entonces, en el negro no se nota toda la barbaridad que... Por eso me fijé en una foto que te dice que subimos a Instagram y dije, es que Nando siempre viaja de negro, mira, ya sabemos el porqué. Hay un... lo vi una vez con unos peregrinos, una de las castas de la India, que cuando hacen peregrinaje van vestidos todos con lungi, van de negro. Y tiene sentido, porque, claro, el blanco está muy fino, pero se ensucia, que es la opción. Nunca lo hubiese pensado, pero sí que me chocaba. Mira, tenemos, creo que una ardilla por ahí ahora mismo, dándose una vuelta. Y... Sí, porque en esta isla hay ardillas, hay pitones, hay monitores... Últimamente estamos... tenemos una bonita afición, por lo menos yo la veo bonita afición por mi parte. Tú eres un lector compulsivo, aparte de escritor, eres lector compulsivo. Y yo hace un tiempo, hace aquí, igual hace un par de años que estoy leyendo más de lo habitual. Porque antes lo leía directamente. Y... Me gustaría recomendar algún libro de... no sé, algún libro que te hubiese por la cabeza que dijieses... Quizás este libro, porque hay mucha gente que viaja y mucha gente pregunta también, hostia, es que no sé qué libro leerme. Generalmente, en mi caso, por ejemplo, al principio solía leer siempre libros relacionados con el país que iba a visitar. Pero luego, hablando siempre contigo, me he dado cuenta de que me gusta mucho que tú me recomiendes alguno, que me envíes alguno por mail, yo te recomiendo otro. Y mola mucho, porque mucha gente tiene ganas de leer y a veces no sabe por dónde tirar, aparte del gusto que tenga cada uno para el tipo de lectura que quiera. O sea, para gente así que viaje, ¿tienes algún libro que dijeses, hostia, a lo mejor para un viajero estaría muy bien este tipo de libros? Él se ha preparado las preguntas, pero yo no tengo las respuestas preparadas. Vale, te voy a ayudar un poco. Hace nada, hace nada, me han venido unos amigos y me han dado... Me dijo, ¿te has leído el libro de Siddhartha? Ah, sí. Del Herman Herz. Y me lo leí y se parece mucho al tuyo que me estoy leyendo, del Caminante. Y yo sí que veo que ese libro está muy bien, lo recomiendo bastante. Se llama Siddhartha, ¿no? Tal cual el libro. Siddhartha. Siddhartha, con H intercalado al final. Y es un libro del proceso que va teniendo el protagonista a medida que va viajando. No era el típico viaje que hacemos nosotros, pero sí que va cambiando su tipo de vida a medida que va caminando por el mundo, va encontrando diversas cosas. Eso me parece interesante, pero no sé, ¿te pasa por la cabeza alguno que digas, da lo mismo, que no sea para viajeros, teniendo en cuenta tus gustos y que nos gusta viajar y todo eso? ¿Algún libro que te pueda parecer? Antes de seguir con eso, en ese aspecto quiero decir que en lo del viajar te provoca una evolución personal casi siempre y a todo el mundo, que no creo que la tengas en caso de estar... De una vida sedentaria. Sedentaria, sí. Ahora, libros que recomendaré. Es que me vienen libros que dices, va, acerca de la India, por ejemplo. Por ejemplo, toca el tema de la India. Uno de ellos es este de Amitav Ghosh, no sé si es tan en castellano, que es una trilogía que empieza con el Sea of Poppies, pero bueno, que te cuenta un montón de historia de la India desde el tiempo de los británicos, cuando les obligaban a los campesinos a cultivar opio en vez de arroz, y les pagaban el opio al precio que ellos querían, y era el opio que lo vendían a los chinos. Esta trilogía que empieza así, con Sea of Poppies, que sería el mar de los poppies. ¿Cómo se llama? El capullo del opio. El capullo del opio. Sí. ¿Es de la amapola? La amapola, el capullo del opio. Bueno, el capullo del opio. El mío, yo no. Otro que sobre la India, que a mí me parece muy interesante, es el de La Sutra del Río, se titulaba en castellano, de Gita Mehta, ¿vale? La Sutra del Río es muy buena. La Sutra del Río. Sí, sí. ¿De qué iba ese libro? ¿También era sobre India? Sí, es una novela, pero que también te está mostrando un montón de cosas acerca de la India, sí. Uno que a mí, por ejemplo, me gusta particularmente, me gustó porque me lo leí antes de ir a Birmania, a ver si sabes por dónde voy, pero me gustó también el hecho de cogerte una lectura y conocer un poco la historia que hay detrás de ese país, que muchas veces ayuda a entender la situación actual del país y todo. Fue Los Días de Birmania, de Orwell, el que hace 1985 y todo eso. No lo he leído, no lo he leído, no lo tengo. Y otro lo pasaré. Ese libro, Carmen también se lo ha leído. Los Días de Birmania. Ese libro está súper, súper bien y me gustó especialmente la puerta. ¿Orwell estuvo ahí? Claro, él es que estaba, bueno, sí, estaba en Birmania, estaba en Birmania. Creo que él empezó, bueno, no voy a hablar de lo que se ha dado. Creo que la voy a cagar porque no lo conozco tanto, pero sí, 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 sí. Pues eso está muy bien y me gustó especialmente la portada porque era la típica escena de los ingleses cuando estaban en la época, claro, en la época aquella de cuando era el imperio británico y todo eso, que estaban en Birmania y tenían sus clubs donde iban solo que a beber. Luego estaban los birmanos allí como de camareros o haciéndole aire. Y en la portada salen dos militares británicos, todos ahí estomacados en Valencia, estaban ahí todos tirados súper a gusto y había un par de birmanos con un palmito de estos grandes dándole aire y todo eso. Y luego leyendo el libro venía muy a cuento ese tipo de portada. Oye, ¿te acuerdas de quién escribió La naranja mecánica? Bueno, yo sé que Kubrick hizo la película, pero el escritor no lo sé. Ahora no me acuerdo, es que ese autor escribió la trilogía Malaya también. Ah, Inma lo sabe. Bueno, luego le preguntamos. No, pero de todas formas, luego en el artículo y en el vídeo pondremos bajo unos cuantos links para que podáis. Es que mucha gente nos pregunta y sí que lo veo interesante. De todas formas, seguramente igual sale una sección nueva en la web. Sí que tenemos lecturas viajeras, pero sí que iremos metiendo de vez en cuando algún librito de estos que vamos leyendo que son bastante interesantes. Entonces, te vas a India. Volvemos a India. A la India, sí. ¿Tú no vas a volver nunca a España o qué? ¿Si puedo evitarlo? ¿Si puedo evitarlo? Es que me viene a la cabeza la última entrevista que le hicimos a Gonzalo, que precisamente estaba ganando también detrás de realizador de la entrevista. Y sí que me gustó lo que comentamos acerca de volver a España desde su punto de vista, que él estaba seis años trabajando aquí en Kuala Lumpur. ¿Pero tú no tienes planeado, aunque sea por una temporada o algo? No, la verdad es que no. ¿Tu casa se puede decir que ya está fuera de...? Sí, con lo de envejecer te endureces más, como el árbol que cuesta más de enderezar. Y antes que hablábamos de eso, de viajar, una de las cosas que sucede es que estás haciendo, y a través de los años ya es inevitable, es imposible que lo cambies, es que haces lo que te apetece. Vale. O sea, razones para volver, ¿no? España, Europa, no, ninguna. No, ahora mismo no entra en tu cabeza. O sea, se puede decir que Toguar ahora mismo es Asia y ya veremos luego dónde será. Y si no pasa nada, o sea, las ganas es de seguir por aquí. Sí. Y bueno, si tienes alguna cosa más que añadir o algo que quieras comentar... No. ¿Dónde será? Estoy aquí sentado, estoy viendo el mar del sur de la China, estoy viendo la península Malaya, y arbolitos, verde, 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 ¿qué es eso? Llevo... Que que dure, ¿no? En el Nepal vivo en medio de la jungla y todo es verde, pero desde que vine a Chiang Mai y todo, recorrí toda Tailandia hasta aquí, todo es verde, todo lo que veo es de color verde, maravilloso. Aquellos campos resecos de la comarca de mi pueblo, que mía. Y solo ves, sale algo verde en el mes de mayo y en junio y ya está todo seco. No, 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 está mejor por aquí. Pues entonces, ¿para cuándo la siguiente? Tú mandas. ¿Tú mandas? Sí. A ver si no volvemos a ver a India, porque nosotros todavía no tenemos planes demasiado claros, pero... Así está. Sabiendo que vas a estar o en India o en Nepal, que Nepal también lo tenemos ahí, pero bueno, ya se verá. Lo que vendría a partir de ahora sería eso, o seis meses India y después Nepal, o sea que... Te vas a mover por ahí, por el continente indio y toda la parte de arriba. Bueno, pues un gustazo como siempre. Encantado. Seguiremos con tus crónicas, que no decaiga. Me ha pagado un ringgit por... Por la entrevista. Para que no se soporta otra entrevista. Un ringgit, un miserable ringgit. Ey, que es una... mira, no sé... Que es de plástico, que es de plástico. No se arroga. Mundo model no. Un polímero, mundo model no. Bueno, pues nada, muchas gracias Nando y nos vemos en la próxima entrevista. Amelia, bom bom. Bom bom. Otro brindis. Gracias. 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 Gracias.